hoy sí mi gente hoy sí vamos a hacer tortillas de harina buenas noches bienvenidos todos los que se van a conectar buenos días en otros lugares porque hay otros lugares que este día otros lugares que está de madrugada como en españa a veces hay gente que desconecta de de otros lugares así que buenos días para ustedes y buenas noches para los que estamos aquí en el norte y en centroamérica y de ahí todo el resto del mundo tengan buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas gracias a todos los que se van a conectar esa es la fe que tenemos por fe gracias ya me dejaron un dedito y miren le subimos para arriba para que se miren bien se mire bien esta cosa pero aparte creo que lo vamos a hacer un poquito para allá creo que está mal ahí mejor lo vamos a poner así como la tenía como la teníamos antes no metemos en problemas no me voy a meter en problemas aquí con esta cosa miren no me voy a meter aquí poniendo esta cosa que no se caiga y ya vamos a empezar con las tortillas con las tortillas de harina hoy sí vamos a hacer tortillas de harina estoy viendo que tengo problemas con estas cosas pero no vamos a dejar el problema atrás la regla qué estimada y que va a quedar porque sólo ahí queda bien ya van tres deditos tres de dulces y tres deditos no sé qué hice mi gente disculpen lo que me moví ahí bueno yo no puedo hacer tortillas de harina yo la estoy la voy a hacer con un tutorial ok pero como echando a perder se aprende y no sé por qué el chat está habilitado el chat déjenme ver qué porque no sé qué es lo que está pasando no sé por qué no sé por qué no sé por qué déjenme ver a lo mejor por aquí le le apreté algo aquí en configuración de dónde ¡Gracias!